Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal Hoy es domingo, día 2 de junio Y vamos a darle un giro Vamos a cambiar todo el patio Le vamos a poner de verano Que ahora mismo está de invierno Es un patio muy chiquitito Como veis Cuatro cosinas Y le voy a convertir en un patio Fetil Iba a poner el tribo edital pero no se ve bien el ángulo Así que le voy a poner aquí encima de una cajita Que he preparado Tengo a Cristian durmiendo en la siesta O sea que es que son la una y media Ha comido super prontito hoy, tiene hambre Y ya está echadito así que voy a aprovechar este momento Para hacer el cambio Limpiarlo todo bien Y espero que me tiempo en este ratito Y si no pues entre hoy y mañana juntaré los vídeos Y ya está Así que me voy a poner un poco de musiquita Y vamos al gran cambio Por cierto voy con la parte de arriba del pijama Y estos pantalones que utilizo para bajar a la piscina O para salir al albis ¡Suscríbete! 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 Me da tiempo a terminarlo antes de que el bollis se despierte de la siesta, hablo bajito porque digo a ver si me da tiempo a buscar más juguetitos que tenemos de virano y así cuando se despierte lo veo todo súper chulipo para él, porque en el fondo hemos pensado en ponerle primero el circo que es de Ikea por si os interesa y os gusta, es de Ikea, supongo que lo habéis visto un millón de veces y luego más adelante cuando vengamos el calorcito sí que le pondremos su piscinita, así que de momento le he puesto esta así con las bonitas estas que le encanta, las bolitas de colores y como ahora está con el tema colores, que los quiere aprender todos, pues voy a ver si me da tiempo a buscar más juguetitos y el césped yo sé, que muchos diréis, que luego aquí lo está pasando en los barres, lo le pasa a la aspiradora, le echa productitos, yo lo tengo como si fuera una alfombra, lo ponemos solamente en verano y a ver que es que en invierno si no, si va a deteriorar muy rápido por el frío, la lluvia, se hiela, en fin, en invierno lo quitamos cuando se va el colostito y ahora que ha vuelto lo volvemos a poner y es a mí me gusta tenerlo limpo pues como una alfombra porque en el fondo nos sentamos aquí todos, el bollis juega y pues me gusta tenerlo un poco cuidadito y limpito y la verdad es que es súper suavecito. Quiero recordar que lo compramos el año pasado en Bricor, me parece, de todas formas intentaré buscar los links de todo lo que he utilizado para ponerlo y esto de aquí atrás también lo compramos en Bricor, así que nada voy a ver si encuentro más juguetitos y más cositas para ponerle y cuando se despierte de la siesta, tiene ahí esta mini sorpresina. Bueno chicas, estamos dando un paseíto ahora ya que hemos estado haciendo fotitos y grabando unos mini vídeos y bueno os digo el outfit que en casa no os he dicho nada más que nada porque no he grabado nada antes de salir. Llevo la camiseta esta de Shein que creo que ya la he enseñado en anteriores vlogs, pantalones de Vesca, cinturón de Shein y las comas negras y ya un poquillo más vamos a dar un paseíto por el parque que ya hace calorcito, bueno no hace tanto calorcito como antes. Bueno chicos acabamos de hacer unos napolitanitas de hojaldre, mirad, está aquí el bojix deseando, veis, las acabo de meter, si, las acabamos de meter, las hemos hecho entre los dos y me está ayudando. La masa de hojaldre esta vez he usado la de Lidl, a la hora de trabajarlas, horrible eh, como digo, a ver qué tal está de buena y eso y nada, he utilizado crema de cacao normal, la que queráis elegir, igual que sea de marca, que no sea de marca, mirad que se tiene que chupar la cuchara. Aquí está el cachito con sus cubiertitos, ahora nos han tocado plato rosita y tenedor rosita, vamos Cris. ¡Suscríbete al canal!